Mira, 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 David. Es doblar, dóblalo así. A ver, y se ha quitado la tensión... Vale, Lanchu, déjame. Ese arco no es el que... A ver, estás diciendo tú que hagamos esto, ¿no? Sí, yo no lo hice. Todos los que hemos visto la técnica. Yo no, todos. Dale, cariño. Yo no sé hacerlo, te he dicho. Ah, vale, bien. Pero si opinamos y hablamos, ¿no? ¿Dónde estás? Claro que sí, toda la vida. Vale, pues con esta tensión de arco, hazlo. Con esta tensión que tienes tú. No, gira, el palo, porque lo estás estrangulando. Escucha, no, José no está hablando. ¿Dónde estás? Mira, cómo estrangula el palo. Más doblado el arco, pero no... No, más doblado el arco no, menos doblado, menos tensión. Vale, Pili. No voy a discutir con abogada, más grande que mi culo.